Hola, somos Micaela Moya y Fernando Balchev. Somos egresados de la carrera de profesora de letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y estamos muy contentos de poder participar de estas viejísimas jornadas de Gitanjáfora, la literatura y la escuela, esta vez a la distancia. Ahora mismo nos encontramos realizando nuestros estudios de maestría en el exterior, específicamente en Europa, particularmente ahora los dos estamos en España. Los dos participamos además en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en grupos de investigación, trabajamos ahí desde que somos estudiantes, PER trabaja en la cátedra de Introducción a la Literatura y Teoría y Crítica Literaria 1, y yo trabajo con la cátedra de Literatura Española Contemporánea, y ambos grupos aprovechamos el momento para agradecer, fueron esenciales para que hoy estemos acá donde estamos. También, mientras los dos estábamos estudiando, nos desempeñamos como docentes en la escuela secundaria, y siempre nos pareció muy importante reflexionar acerca de la necesidad de que exista una conexión entre el ámbito de la universidad y el de la escuela, y es por eso que el día de hoy, estando en esta situación en la que nos encontramos, en la que estamos realizando nuestros estudios gracias a programas de formación que se encuentran financiados por instituciones extranjeras, queríamos acercarles un par de oportunidades que tienen que ver con nuestras becas, y que están específicamente ancladas en el campo de la educación, y que tienen que ver con maestrías que nos permitirían mejorar nuestra formación y relacionarla específicamente con lo que estamos haciendo en nuestra tarea docente, en las aulas, y que creemos que es cada vez más importante. Como les decía Fer, la idea es que alentarlos a postular, a buscar oportunidades, y les vamos a contar cuáles son las oportunidades de las que nosotros estamos gozando en este momento, que si bien los programas que estamos haciendo ahora no tienen relación con lo educativo, de manera directa, sí las dos becas que tenemos cuentan con programas específicamente vinculados con el trabajo en secundaria, que es el que nos atañe a nosotros como profesores en letras. La beca que yo tengo es una beca del Banco Santander y la UBA, que es la Universidad de Valladolid en España, es una beca que se llama el programa Iberoamérica Asia, que costea la mantención de los meses que uno está acá, que son nueve meses en plazos normales, sin coronavirus mediante, los pasajes de avión, tanto día de vuelta, todos los gastos relativos a la maestría, y además un seguro médico que es una cuestión súper importante cuando uno está en el exterior. El programa que yo estoy realizando ahora es un programa de investigación, una maestría de investigación, que se llama Maestría en Literatura Española y Estudios Literarios en Relación con las Artes. Y en mi caso, en este momento me encuentro realizando un máster financiado por el programa de becas Erasmus Mundus de la Unión Europea, dura dos años, se titula Crossways in Cultural Narratives, es un máster de base literaria, pero que tiene un componente interdisciplinario muy fuerte, que permite relacionar la literatura con otras artes, y también con otros ámbitos. Y al igual que Micaela, este programa tiene el beneficio de estar financiado tanto con estipendios mensuales, que permiten llevar a cabo todas las actividades que uno necesite, y también costear los gastos personales, que también cubre la matrícula, con lo cual uno no tiene tampoco que aportar ningún tipo de cuestión económica en ese sentido, y el traslado desde el país de origen hasta Europa, con lo cual es una muy buena oportunidad, que realmente es una experiencia increíble, y en los dos casos la verdad que estamos muy contentos de haber podido lograr esta, lo que nos parecía una hazaña en algún momento, pero que realmente nos parece importante poder transmitir esta idea de que no es para nada imposible, simplemente se necesita un poco de tiempo, de preparación, y animarse a hacerlo, porque también es cierto que los dos nos presentamos a más de una convocatoria, fuimos rechazados, y eso no tiene por qué desalentarnos, porque hay muchas oportunidades, y como les comentábamos hace unos momentos, en el día de hoy queremos enfocarnos en algunos programas que cuentan con las mismas condiciones de financiamiento, pero que están vinculados con el ámbito de la educación, el ámbito de la escuela, y que proveen una formación específica en ese sentido. Voy a empezar yo contándoles acerca de un programa de Erasmus Moldus, que es un máster en literatura en medios y en cultura infantil, específicamente enfocado en esa área, y lo que voy a hacer es mostrarles un poco cómo está estructurado ese programa a partir del sitio web oficial, que también se los vamos a dejar en la descripción de este video para que puedan consultar el link, para que puedan verlo por sus propios medios. Antes que nada, me gustaría decir que es muy importante que tengamos en cuenta que los plazos para estas becas son estrictos, y que entonces tenemos que estar atentos siempre a cuándo debemos realizar la postulación, los tiempos generalmente son bastante amplios, pero hay que tener fundamentalmente la documentación necesaria a tiempo. En este caso hay dos cuestiones que por ahí pueden llevar un poco más, conseguirlas, y que en mi caso fue algo que tuve que pensar un poco cómo poder resolverlo, pero que se pudo resolver satisfactoriamente. En primer lugar, por ser un programa cuya base está en la lengua inglesa, los papeles oficiales de la universidad tienen que estar traducidos, así que eso es un primer punto importante. Y el segundo punto también, bastante central, y que en la mayoría de los programas de este tipo solicitan, es un comprobante de la proficiencia lingüística en otro idioma. En este caso, por ser un programa que está enseñado en inglés, se necesita un examen que pueda comprobar que contamos con ese nivel para poder llevar a cabo los estudios. Luego, todos los otros requisitos que hay en general, tienen que ver con papeles de la universidad, algunas cartas de recomendación, la escritura de una carta en la cual uno explique por qué quiere hacer este programa, y las motivaciones que lo llevan a realizarlo. Y bueno, es un programa que depende de manera central de la Universidad de Glasgow, en Escocia, pero que tiene una movilidad, como suele ser el esquema de las becas Erasmus, por distintos países. Por lo tanto, como pueden ver en esta pantalla que les estamos mostrando en este momento, lo que hay es distintos semestres que están repartidos de manera equitativa, son cuatro semestres, porque el programa dura dos años, como les comentaba que dura el mío en la actualidad. El primer semestre se cursa en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y tiene un eje principal en el cual se basa toda la actividad, que es el de perspectivas históricas y críticas en la literatura infantil, que es esto que pueden ver por aquí, en la primera línea, el semestre uno. Ahí van a ver que hay distintas temáticas que van tratando cada una de las universidades. En el segundo semestre, que es en la Universidad de Arus, en Austria, el eje principal es literatura infantil en un mundo mediatizado. Luego tenemos un tercer semestre, que sería el segundo año ya del programa, en el cual tenemos la posibilidad de elegir el lugar al que queremos ir, de acuerdo con la especialidad que nos interesa. En este caso el máster nos propone tres trayectos diferentes, el primero se llama Promoción de la lectura, y es en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. La segunda opción es el de las trayectorias transculturales, en la Universidad de Tilburg, en Dinamarca. Y por último, la trayectoria en Cine y Cultura Participativa, en la Universidad de Uroclau, en Polonia. En estos tres casos vamos a poder desarrollar distintas habilidades e intereses que tengamos en la disciplina, en el área de la educación, de acuerdo con lo que más nos interese. Y luego, en el último semestre, de ese segundo año, es el semestre que se dedica por completo a la tesis, que va a estar relacionada, por supuesto, de manera muy estrecha, con el trayecto que se haya elegido, y que se conversa a medida que se va avanzando en los estudios, y que se va desarrollando también de manera muy progresiva, porque al ser dos años, eso permite un poco ir pensando y descubriendo de qué manera y con qué temas uno quiere trabajar. Como les comentaba, bueno, acá pueden ver también que hay algunos requisitos de lengua, tenemos la descripción acerca de la movilidad, y los distintos países y las distintas universidades a los cuales está vinculado el programa, y tenemos un poco más de información que la van a poder ver, no quiero ser demasiado exhaustivo, porque lo pueden ver por su propia cuenta, pero nos parecía que lo más importante era sobre todo mostrar que estas oportunidades existen, y que son posibles, y que realmente vale la pena intentarlo, porque algo muy positivo de estas becas es que tienen un criterio de selección y un criterio para repartir las ayudas económicas, con lo cual, en el caso de un máster tan específico como este, las posibilidades de acceder a estas becas son altas, porque lo cierto es que no mucha gente los conoce, en el caso del máster Children's, es un máster muy nuevo, que se acaba de abrir hace dos años, recién, yo tuve la oportunidad de aplicar el año pasado, y fue una experiencia difícil, pero que realmente me sirvió muchísimo para poder entender cómo funciona este sistema, y realmente como podemos ver a partir del programa, es un máster muy completo, y es un máster que está muy en línea con los desarrollos actuales, y en particular con lo que estamos viviendo hoy en día, con la pandemia, y con la necesidad de poder acceder a herramientas virtuales, y de poder tener esta posibilidad de conocer, y de saber cómo comunicarnos, y tener estos instrumentos en la vida cotidiana, porque lamentablemente son la única opción que nos queda a mano, una formación vinculada con esto es muy importante. Entonces, queríamos un poco mostrarles, contarles de qué se trata, y ahora Mika les va a comentar acerca de otros dos programas que existen en la Universidad de Valladolid. Bueno, primero voy a comentarles en general cuál es la página y el sitio en donde tendrían que entrar para pedir la beca en la que yo tengo, que es la beca, como les decía antes, que es Iberoamérica Asia, el sitio es este que están viendo, iberoamericaasia.ua.es. Las convocatorias de la beca suelen ser a finales de enero, suelen abrir, suelen durar más o menos un mes, digo suelen porque en el año que yo postulé, que fue no esta convocatoria, sino la anterior, fue el mes de abril, así que hay que estar atentos, pero en general suele ser el periodo de enero. Las becas son 30 becas, son becas que se distribuyen equitativamente en los distintos másters, así que hay siempre representantes de todos los países de Latinoamérica y alguno de Asia, y también hay de todos los másters que ofrece la UBA, que son muchísimos verdaderamente, de todas las índoles y de todas las áreas que uno quiera, hay una oferta bastante amplia, verdaderamente. Bueno, en este sitio web es donde tienen que aplicar, la aplicación es muy sencilla, a diferencia del de FER, obviamente por una cuestión de que estamos en España, no requiere ningún tipo de certificado de idioma, los plazos no suelen ser tan largos, suele ser más o menos un mes para la aplicación, y el sitio es muy sencillo de usar, no tienen ninguna ciencia, solamente hay que crear una cuenta, entrar, y luego uno ahí va subiendo la solicitud con todos los papeles que van pidiendo, que como comentaba Fer, recién en el caso de Erasmus, sí necesitamos a veces algún tipo de comprobación respecto de la universidad, esto es algo obvio, pero para uno empezar a hacer estas aplicaciones tiene que estar recibido, así que eso sería como lo primordial para empezar a hablar para la fecha de la convocatoria, no es necesario en la mayoría de los casos que uno cuente con el título, de hecho yo conté con mi título en mano muy poco antes de venirme, ahí a las corridas, pero lo logramos, así que con el certificado de título en trámite es generalmente suficiente, pero sí uno tiene que hacer algún tipo de trámite en la universidad, dependiendo de la convocatoria, es lo que le van a pedir, pero usualmente, por ejemplo, que el título acredite estudios de maestría, o alguna cuestión así, todo eso se gestiona en la misma universidad, siempre hablando con la gente de la facultad primero, es lo más importante, muchas veces hay que pedir ese permiso para luego ir al rectorado a hacer los papeles, así que sí, como decía Fer, les recomiendo que todo lo hagan con el mayor tiempo posible, porque es la mejor manera de no andar corriendo a último momento con las postulaciones, que es igual lo que nos suele pasar, que estamos corriendo hasta el último momento, pero bueno, igual salen bien las cosas. Bueno, la Universidad de Valladolid, como les decía, tiene dos másters relacionados específicamente con lo que tiene que ver con educación, estoy compartiendo ahí, ¿bien? Uno es en el campus de Sego, la Universidad de Valladolid tiene tres sedes, una es la sede de Valladolid, propiamente dicho, que es la capital de provincia, para que se ubiquen un poquito al norte de Madrid, que es este que está acá, es investigación aplicada a la educación. Y después tiene otro, que es el máster que se da en la sede de Segovia, vamos a mirar un poquito de este primero, tiene, son dos, los dos son másters de 60 créditos, quiere decir que duran un año lectivo desde septiembre hasta junio, y los dos pueden ser cubiertos por la misma beca, uno solamente elige a cuál le interesa más en función del programa que tiene. El primero es la investigación aplicada a la educación, lo que dice la presentación o los objetivos, es que sobre todo para gente que se dedica a psicopedagogía o estudios relacionados con la educación, pero que si uno comprueba tener experiencia docente de más de dos años, tranquilamente puede hacerlo. Puede hacerlo igual de todos modos, pero con algún trayecto de formación adicional. Bueno, y entonces acá están las materias que uno tiene que hacer, se los dejamos para que lo miren, después también en el video, como decía Fer, y bueno, el trabajo a fin de máster, después en el segundo semestre, que es un trabajo de investigación. La idea del máster es aplicar las técnicas de investigación para mejorar la educación, tanto uno trabajando en el colegio, como trabajando en pensar en la educación en otros ámbitos o organismos. Y el segundo, este máster que se dicta en la UBA y en Valladolid específicamente, tiene además la oportunidad de financiar por Fundación Carolina, que es otra de las becas que uno puede acceder para estudiar en España, un poco más complicado en general, al menos en nuestra experiencia, los másters de Fundación Carolina lo que tienen de bueno es que son muy sencillos para aplicar, uno casi no necesita subir papeles, simplemente va apretando los datos y ya la postulación se hace sencilla, pero ahora suelen ser plazas como un poco más requeridas, entonces es un poco más difícil, pero así que si interesa ese máster, hay dos oportunidades, pueden hacerlo bien por la Iberoamericana y además por Carolina y que siempre cuando más oportunidades uno intente, mejor va a salir o alguna va a llegar. Y el otro es un máster también de la UBA, pero que se dicta en el campus de Segovia, también muy cerca de Madrid, pero más por el otro lado, que es en investigación e innovación educativa. La verdad es que los dos másters tienen trayectorias similares, la UBA en realidad reconfiguró uno de los dos, por eso hay dos como parecidos, pero también ofrece una oportunidad distinta para realizar este proceso y que igual, de igual modo uno puede aplicar con la beca de Iberoamericana y Asia. Sí es importante que uno aplique uno solo en Iberoamericana y Asia, y que tendría que elegir cuál de los dos es el que más prefiere a la hora de la aplicación o cuál prefiere realizar. Acá también les dejamos, les vamos a dejar bien el link con todas las materias, pero acá pueden ver más o menos cuál es la idea del máster que tiene que ver con el anterior, con esto de empezar a pensar la educación en términos de investigación, y los dos también tienen alguna idea de continuar estudios doctorales en función de la educación y toda esa cuestión. Sí, bueno, un poco lo que queríamos hacer, no queremos que el video sea demasiado largo porque sabemos que es un poco difícil mantener la concentración y también cuando es tanta información junta, pero sí queríamos cerrar repitiendo algunas ideas, pero brevemente diciendo que en primer lugar existen estas oportunidades en el exterior, los dos, sinceramente, cuando comenzamos con este proceso creíamos que no lo íbamos a lograr, que no íbamos a encontrar nada, que lo estábamos haciendo porque teníamos voluntad, pero nada más, y lo cierto es que sí es posible, por supuesto requiere de un esfuerzo, de tiempo, hay que dedicarle tiempo, hay que tener en cuenta que, como les decía anteriormente, hay cierta documentación y ciertos requisitos que uno debe comprobar que los tiene como para después también no invertir todo ese tiempo y que nos sirva, pero la verdad es que si uno cumple con los requisitos es un proceso que no es tan difícil de realizar, también queríamos decir que en caso de que les interese alguna de estas oportunidades o también que estén interesados en otra área de estudio, tanto en el caso de Erasmus como en el caso de la Universidad de Valladolid y otras universidades que apoya la Fundación de Santander con sus becas, podemos comentarles un poco de qué se trata, cuándo son más o menos los periodos de aplicación, en Erasmus hay una variedad enorme de programas y como les decía en un principio y que Mika también lo comentó, algo que es muy bueno de cómo existe, de cómo es el funcionamiento de estos programas es que existe una repartición equitativa con lo cual el hecho de estar en América Latina en este caso nos beneficia muchísimo porque como les comentábamos anteriormente no mucha gente sabe estas oportunidades y lo que queríamos hacer un poco es eso, difundirlas, muchas veces se desaprovecha por el simple hecho de no saber que están allí y creemos que es una experiencia súper enriquecedora y por supuesto no solamente desde lo intelectual sino también y creo que principalmente desde lo humano desde lo cultural nos ha cambiado mucho la cabeza la forma de ser y estar en el mundo desde que hemos podido tener estas oportunidades y algo que conversábamos ayer y que hablamos todo el tiempo nos ha dado mucha perspectiva para valorar incluso más todo lo que nos dio Argentina, lo que nos dio la Universidad de Morro de Plata, lo que nos dieron nuestros estudios en letras y realmente eso es algo que notamos que se valora la forma que tenemos de trabajar que se valora lo que hemos aprendido y que por supuesto estamos a la altura de estos desafíos que lo podemos hacer y que mientras se pueda cumplir con todos los requisitos es una oportunidad increíble y algo que creo que a pesar de ser un cliché es cierto que es inolvidable y que incluso puede cambiar un poco la trayectoria de lo que a uno le interesa y en este campo de valorar un poco lo que uno tiene y lo que le ha sido provisto los dos también coincidimos en el hecho de que extrañamos mucho estar cerca de las aulas en la escuela secundaria sabemos que en este momento de todas maneras eso no está pudiendo ser posible debido a la pandemia pero ese contacto nos lo ha hecho añorar mucho más estar acá y también nos ha hecho repensar que de alguna manera hacer estos programas no tiene que ver con una cuestión elitista sino con una formación que nos puede realmente servir y mucho para el día de mañana devolver lo que tanto nos ha sido dado tanto desde la universidad como desde la educación pública así que bueno entonces si nunca quieres agregar algo no simplemente eso alentarlos a participar como decía Fer son experiencias que cambian a uno la vida en muchos sentidos sobre todo en lo humano uno aprende a valorar lo que tenía y además otras culturas no solamente uno está en contacto con gente de España sino con gente de toda Latinoamérica en general o de todo el mundo porque Erasmus también tiene una diversidad bastante grande y creo que esa visión que se nos amplía nos enriquece mucho para volver al aula sea donde sea sea de la forma que sea y en el nivel que sea siento que más allá del contenido que nos dé la maestría es la experiencia y la apertura que le da a uno salir de la zona de confort de alguna manera y bueno y agradecer no solo a las jornadas por dejarnos participar sino a la universidad a todos los docentes que están atrás de la organización de estas jornadas que tanto nos han enseñado sobre didáctica y a nuestros grupos de investigación que nos alientan todo el tiempo a seguir y a seguir buscando oportunidades y nos han permitido llegar hoy acá a donde estamos y bueno para cerrar les queríamos decir que cualquier cosa que necesiten si quieren saber más sobre estas oportunidades o sobre otras nos pueden contactar y vamos a dejar nuestros correos en la descripción de este video probablemente que no será así nuestros nombres son nuevamente Fernando Balchev Micaela Moya nos pueden encontrar en redes sociales también que probablemente es más fácil y vamos a responder rápido y una vez más bueno agradecerles por el tiempo también que se tomaron de mirar este video gracias